buenos días buenas tardes buenas noches yo he entrado ya y tengo que hacer una página nueva vale os va a salir distinto pondré varios vídeos los vídeos ya están puestos de todas maneras estas son las páginas que yo he creado ayer entre esta mañana he hecho estas dos de disfraces por hacer algo vale voy a añadir un nuevo sitio web y este es el paso en el que se queda la mayoría de la gente pilla porque no leemos vale entonces gimnasio el mejor del mundo entero vale esto está atento porque os lo voy a encontrar me vaya a preguntar es que no podía seguir porque no sabía dónde darle gratis elegir wordpress.com gimnasio 0 no es la mejor dirección tendrías que comprar un dominio gimnasio 0.com gimnasio 0.store o lo que sea pero no se puede porque cuesta dinero perdona silencio otra vez aquí vaya en contra es que me cobran chiquillos y esto es donde tarda y os tenía que estar callado y es un rollo pero qué vamos a hacer yo digo que en mi casa tarde igual que aquí la velocidad de internet es el doble yo lo que quiero hacer una empresa quiero promoción vale diciéndole eso él ya sabe las páginas web como esta que os he enseñado si la encuentro tú los colores el tipo de letra y todo lo demás no lo eligen vienen con tema hay gente que vende los temas y gana dinero por ejemplo un tema de moda pues te venden un tema con colores de moda con tipo de letra súper chula de moda te generan el logo de moda entonces yo tengo el tema ya aquí que pasa que muchos de los temas son de pagar y ellos quieren que tú pagas entonces lo que te ponga aquí aquí es donde tarda vale pero es que no puedo evitar que tarde tanto y yo digo que no depende de mí si dependiera de mi área pero no va a ser porque está cargando mucha información fija lo que tenía aquí plantillas para todo esto vale pero yo me voy a empresa lo de mejorar el plan es que te cobran entonces yo voy a elegir 20 24 porque es la que la que no me cobran la voy a elegir sin que la veáis porque si no me voy a tirar aquí toda la le podía elegir los colores si alguien va a ser diseño gráfico como ari ya estudiará los colores complementarios si no lo habéis estudiado en dibujo cuando me digáis para qué sirve esto lo otro a mí yo todo lo que aprendió me ha servido de algo alguna vez porque yo tenía que hacer diseño he tenido que enseñar a diseñar entonces yo he tenido todo todo lo que era de colores estilo predeterminado porque lo demás los tengo que pagar y no lo voy a enseñar esto si me interesa enseñarlo antiguamente las páginas web se hacían para ordenador ahora hay que hacerla para ordenador que se vea bien en la tablet que se vea bien en el móvil esto usan un diseño que se llama responsive que se adapta al contenido entonces hacer una página web yo sirve para todo lo cual está muy bien pero sirve para todo no tienes que hacer tres páginas que al principio cuando se dieron los móviles había que hacer tres páginas y dijeron esto es una locura incluso se adaptan aquí qué tipo de pantalla falta la tele que es muchísimo más grande y si no lo adaptas bien que ya fue y si no puestas se adaptan a todo tú 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 espolvoreando un poco de magia todo lo que digo que hay que esperar yo haya haciendo los vídeos pausaba el vídeo y me quedaba así ahora me dicen que tengo que aceptar la página vale publico voy a publicar el sitio y ahora hago lo siguiente vale para que veáis cómo va como digo esto es gratis y no tenéis que hacer absolutamente nada o sea es gratis hazte con tu dominio no quiero que me queda por hacer ahora me pone aquí lo que me queda por hacer hay que tener paciencia yo lo sé vamos el nombre no se lo he puesto esto habré que completarlo entero pero yo voy a hacer el mínimo el mínimo para que salga el título del sitio gimnasio 0 descripción corta el logo tengo vídeo explicando cómo se hace un logo gratis ahora mismo no lo voy a hacer porque quiero un mínimo que alguien me quiere hacer más y ahora las cuatro cosas que veis ahí son páginas dentro del sitio me veis a páginas y ya tengo alguna sólo tengo la página acerca de eso no lo ha puesto creo página añadir nueva página y de páginas también plantilla es decir que ustedes no tienen que escribir nada sólo usa la plantilla una vez hecha la estructura luego ya te mete y la modifica pero yo quiero la estructura y ahora voy a explicar cómo meter algo de contenido pero poquito fijaros tenéis página cerca de página galería página servicio voy a añadir servicio y contacto vale servicio la primera no me voy a enrollar la primera que salga que está hecha ya que está hecha ya vale publicar venga tú 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 no quiero ver la página añadir nueva página venga al lío me está saliendo más rápido que ayer mi casa y que en la hora anterior venga qué página quiere hemos dicho contacto me voy a ir con el mínimo fiaros que todo está hecho todo está hecho no tenéis que hacer nada mira el formulario de eso ahora que alguien se quiere meter el año que viene el año que viene me pongo con él y le digo rellena la página y ahora sí chan chan os explico yo considero que usar chas GPT es copiarse pero ya que va a usar chas GPT por lo menos aprendéis a usarlo bien entonces yo estoy investigando yo me aburro mucho yo busco documentos donde expliquen como hacer un prompt lo que tú le escribes a chas GPT que te dé la mejor respuesta posible ¿vale? y aquí dice más o menos lo que tengo que hacer es decir quién soy o cómo se tiene que aportar chas GPT el resultado que quiero el objetivo el contexto hacia quién va dirigido y limitación ¿vale? y línea de comportamiento entonces eres un experto en marketing tienes que escribir tienes que escribir ¿qué? hay una opción para hacerlo que si le das a tu nombre de eso que sale que quieres que haga vale vale para la próxima clase tienes que escribir el texto de la página de servicios de un gimnasio de nueva apertura que ofrece servicios de entrenamiento personal entrenamiento en grupo piscina no natación ¿qué más? deporte crossfit venga más atletismo ¿qué más? otro más y preparación general para otros deportes venga va dirigido a no no a personas de todas las edades y condiciones pues yo yo no quiero nada más es que si no voy a perder dinero no me sé es para la población de Estepona voy a ver si eso tiene algo que ver ¿vale? Málaga a ver si tiene algo que ver a ver si me ayude o me ayuda y ¿qué más le tengo que decir? intenta o sea escribe con un estilo atractivo y moderno e incluye un poco de humor esto es un prom medio regular no es bueno del todo natación sumérgete en la diversión atletismo ¿ves? me lo está haciendo ¿ves? todos son bienvenidos bueno pues ya está ¿no? mira que no quiero pensar más eso es lo que hay copiar copiar ¿cómo modifico una página? que es lo último ya nos vamos me voy aquí páginas todas las páginas esto lo voy a poner en servicio me voy a servicio editar y voy a pegar el texto y ya está la foto lo mismo ¿qué hay que saber para hacer esto? echarle tiempo no hay que saber si yo hubiera contado esto ¿qué es? porque sale contacto si yo os tuviera que explicar el código HTML de las páginas estos moríais yo le he dado servicios ¿no? no le he dado contacto le he dado contacto ¿en serio? madre mía madre mía venga cojo aquí pon pin cuando pueda ¿eh? actualizar queréis ver la página le dais a ¿dónde era? pues ver la página entera aquí URL la URL es la dirección ahora todo el que quiera más pues más pues tiene más me faltan cosas pero bueno aquí está la página principal claro que quiero más es meter logo eso es una cuestión de tiempo pero la página está hecha cambia las fotos ¿qué pondríais aquí? venga ¿qué pondríais aquí? pues foto de la piscina foto de la piscina foto de no sé qué miramos la página de a ver cómo es por mirar el centro instalaciones horario actividades curso imágenes y luego las instalaciones más o menos una imagen para cada cosa de la que se quiera hacer noticias no tenemos pero hay imágenes de cada cosa ¿vale? de las actividades ¿puedo poner esta foto? no ¿por qué? tiene derecho no tengo derecho hay que pedir pero yo cuando me apunto en el gimnasio firmo que puedo dejar las imágenes ellos no ponen fotos de tal manera de ti muy cerca ni nada y otra cosa ¿puedo hacerme fotos yo en el gimnasio y subirlas? pues sí porque yo me la gente y de no ser la camiseta delante de mí haciendo esas fotos bueno pues ya está